¡Hey, hey gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal habla y estamos de nuevo en un gameplay de Dark Souls Prepare to Die Edition, o como le gusta decir a un amigo mío, Prepare Uranus Edition, excepto si eres hechicero, que entonces vas en modo lamerón y te la suda a todos. Y bueno chicos, hoy vamos a hacer algo muy chulo, vamos a ir a por un boss de los guapos guapos, básicamente es el primer boss así complicadillo que te sale, sin contar a Tauro, pero antes que nada, quiero ir a ver si puedo conseguir nuevos hechizos, y de paso os enseño donde se consiguen. ¿Os acordáis cuando volvimos al Santuario de Fuego para mejorarnos el frasco de estos? Pues ahí vamos a volver, sudamos un poco de todos estos, porque me la repampinflan muy mucho, venimos aquí. Realmente para este boss, en vez de en la hoguera de allí detrás, si no la tenéis avivada, es mejor que estéis en la hoguera del Santuario, porque tenéis más frascos. Creo que aún no he explicado lo de avivar las hogueras y tal, pero básicamente es que si estás en humano, y ofreces, y gastas una humanidad más, la hoguera se aviva y entonces recibes más frascos de estos. ¿Te sigue aquí? ¿Qué me cuentas? No me dices nada, cuéntame cosas, hombre. Vale, ok. Vale, entonces, me voy a convertir en humano para este boss otra vez, porque voy a invocar a un amigo. Es un amigo, realmente no es solo amigo mío, es amigo de todo el mundo. Es el amiguito de los niños. Y mirad quién está aquí, ¿os acordáis? Me da una... Mira cómo se despoye el cabrón. Lautrec, creo que se llamaba. Ya, como que desconfíe, ¿no? Y está ahí enfrente. Y lo que nos ha dado, básicamente, es una puta basura esto. Medalla con el símbolo del sol grabado. Este máximo honor se le otorga a los que invocan al guerrero de la luz solar y completa un objetivo. El símbolo representa al primogénito de Wyn, que dejó de ser dios y fue borrado de los anales. Pero el viejo dios de la guerra sigue vigilando a sus guerreros. Vale, vamos para abajo. Os voy a enseñar algo que hay por aquí. Que creo que ya lo podía usar, si no recuerdo mal. Venga. Sí, creo que lo puedo usar. Por aquí, chicos, nos vamos a Nuevo Londo. Un sitio en el que os recomiendo que no os acerquéis. Mucho, nada. O sea, si venís aquí, venid a lo que voy a hacer yo y ya está. Por cierto, ahora que me acuerdo, ¿puedo llevar ya el escudo de caballero? Sí, perfecto. Venid a lo que voy a hacer yo y ya está. Lo demás sería suicidio. Podéis matar estos mierdas que hay por aquí, si queréis, sin ningún tipo de problema. Total. Nos van a dar almas. ¡Epa! Vale, genial. Venimos por aquí. Tú, despierta. Ah, ¿sí? ¡Eh! ¡Despierta, cachoputa! Pues nada, tú lo has querido. A la, tomad por culo. Y aquí es a lo que venía yo a buscar. Muy buenas. Sí, me lo creo. Básicamente ahí está a gusto. Dice, yo me quedo aquí, que no me matan. Que os está mejor. Y a ver, yo lo que quiero es comprarte cosas. Exacto, aquí está. Flecha del alma. Así que son mis contras armaduras de hierro. Que eso es lo que tengo yo, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto. Así que lo que te quiero comprar, amigo mío, es esto. Una magia más poderosa, pero también más lenta. Difícil de usar debido al largo tiempo de enfriamiento y su limitado número de lanzamientos. Nos baja el número a 12 y se ve que es más lenta. Necesitamos 4.000 almas. Entonces. Voy a ver cuántas almas me dan usando. A ver que los encuentre. Solo tengo gran alma y no muerto. Vale. Pues cuando matemos al boss, volveremos y compraremos hechizos. Así que nos vamos a tener que hacer el boss sin ellos. Pero mira, eso me recuerda que os quiero enseñar algo. Me voy a quitar esto. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí. Las bombicas estas. Que ya veréis. Son más cucas. Ey. No me acuerdo de esto. Un alma. Genial. Es que me dan muy pocas, entonces no voy a gastarlas. Si sí que no me van a dar los 4.000 que necesito. Este es uno de los que nos vende hechizos. Hay más gente. Que ahora mismo no tengo ningún otro a mano. Bueno, creo que por aquí en Nuevo Londo hay otro. Pero sinceramente no me voy a meter a buscarlo. Y después del primer boss sé que hay más gente que nos vende hechizos. Y un poquillo más tan temas para adelante. Después de tocar las dos campanas sé que sigue habiendo más gente que nos da hechizos. Pero bueno, de momento nos apañaremos con esto. Siento haber venido para nada. No pensaba que fuera tan caro. Pero bueno, ya lo sé. Así que vamos a venir aquí. Vamos a usar una humanidad. ¿Qué cuántas tengo? 6, vale. Pues usamos una. ¡No! Coño, estoy en humano. ¿Seré idiota? Pues bueno. Voy a avivar la hoguera. Y no me puedo avivar esta puta hoguera sin el vipto. Comerme el pene. Pues nada, chicos. Tengo aquí un alma. Soy muy idiota, ¿eh? No me había dado cuenta que estaba en humano. Ah, claro. Es que soy muy tonto, tío. No me acordaba que al final del último capítulo me quedé ya en humano para no tener que gastar más humanidades. Y oye, algo tan simple como mirarme, pues no, es demasiado complicado para mí. Así que, para no perder todo esto que acabo de usar, os voy a enseñar lo que es avivar una hoguera. Y gasto esa humanidad. Voy a darle algún uso práctico. Porque tampoco quiero morir y tenerla ahí. Venga. Pero bueno, vamos primero al boss. Venga, va. Me siento con fuerza para el boss. Directamente. ¡Hola! No quiero gastar muchas magias porque viene un boss. No sé si me explico. ¡Ay! No le hago una mierda. Venga. ¡Ay! No le hago nada, tío. ¿Ya? Genial. Sigamos. Ahora vienen otra vez todos estos hijos de puta. Pero bueno, ahora son más simples. ¿Por qué? Porque no están dopadísimos con el puto hechicero. No, ese ataque no, ese ataque no. ¡No! Se me están juntando. Mirad, chicos, os voy a enseñar esto. Un poquito antes de tiempo. ¿Queréis verlo? Pero solo para uno, ¿no? Mirad, mirad. ¡Bum! Tal no debería haber gastado esta. O sea, ahí se me ha ido un poco la pinza, sinceramente. Debería haber usado las que son más... Las que son peores, vamos. Las normales. Y no las de fuego negro. Porque evidentemente... Las de fuego negro son mejores. ¡Uf, uf, uf! Venga, a ver si consigo llegar solo gastando una... Un frasco de estos. De mierda. ¡No, no, no, no! ¡Uf! Creía que había gastado... Vale, a ver. Genial. Ya solo que dais vosotros, hijos de puta. Sí, ya me dejáis en paz, cabrones. Que ni me dais alma ni me dais nada decente. Solo problemas. Yo por si acaso no me fío. Y voy a comprobar... Por si muero, básicamente. Porque no recuerdo muy bien esta zona. Si podría venir aquí y pasar corriendo. Sí, yo creo que sí que podría venir corriendo. ¡Ey! No me acordaba de esa cosa. Voy a cogerla. Aprovechando que no hay nada. Está justamente aquí. No es ningún problema. ¡Dámelo! Es mío. Y por aquí no hay nada, ¿verdad? No. Pues chicos, vamos al boss. Primero vamos a invocar a nuestro amigo. Es el amiguito de los niños. Es un buen tío. Es de los que te caen bien siempre. Justo después de esto viene el frasco. Vale, sí. Perfecto. Pues me lo voy a dejar puesto. Para que veáis la hostia que le pegas a un boss con esto. Las cogimos. No sé si os acordáis. Estaban en un cofre. Mira, ¿ves? ¡Hombre! Nuestro amigo el caballero Soler. Lo vamos a invocar. Necesitamos estar en humano para invocarlo. Y realmente ahora estoy invocando a Soler, pero podría invocar a otras personas que estén por ahí y que me hayan dejado la marca de invocación. Cosa que no voy a hacer porque cuanta más gente es, más tocho es el boss. ¿Ya estás aquí, Soler? Pues vale, vamos para allá. Atravesamos la niebla. Y voilà. No se nota cuáles son, ¿verdad? Apenas. Dices, ¿por qué unas tienen carne y otras no? Bueno, carne. Tiene un color seco diferente, ¿verdad? Y chilla. Debería intentar cortarle la cola. Cosa que no voy a hacer. Ya os digo, si le cortáis la cola, os da un arma. Una mierda de arma, pero os da un arma. ¡Hombre! Muy buenas. Vale. No, mierda. La he tirado fatal. Mira, ahora, 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 ahora. Me pegó. Que quiero dar tesor con esto. Vale, habéis visto lo que le he quitado, ¿no? De hecho, con esto, mira lo que le quitáis. Le quitáis bastante menos. Mira, Soler se la ha cortado. Perfecto. Uf. Mierda, ha salido ya la otra. Vale, chicos. El modo Lamer tiene que ponerse ya en plan serio. Porque ya están dos gárgolas juntas. Y lo siento, pero no quiero. A las dos a la vez. Soler nos ha hecho el favor. Y nos ha cogido el arma. Que ahora os le enseño, si queréis. Epa. Venga, que te... Si es que no te quito una mierda. Vale, va a tirar fuego. Nos protegemos. Ya Soler la remata. Como veis, está OP. El amigo Soler. Y ahora se irá. Dirá. Adiós. Le da un día de gemailas. Y Soler se va. ¿Y qué dice la gente? Bendito sea el sol. Bendito sea el sol. ¿Puedo poner qué campana más adelante? A ver. Objetos. Hoguera, muro, humanidad, llave, tesoro, bla, bla, bla. Priectil, armadura, anillo, pergamino, 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 asco, trampa, pacto, llave, tesoro, cofre, arma, armadura, ojeto, anillo, pergamino, bla, 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 bla. Pues que os peten. Hombre, sé que aquí más adelante va a haber un vendedor. ¿No me sale vendedor? A ver qué mercader. Sí. Lo dejamos para que la gente lo sepa. Y ahora veréis dónde sale el mercader. Yo, chicos, mataría a los bosses a hostias, pero es que no puedo. Le quito 37 con el estoque. Tal vez cuando lleve... Cuando lleve ya la espada esta chula que le corté al dragón de su cola, puede que ahí ya me plantee pegarle a los bichos cuerpo a cuerpo. Porque entonces ahí les haré algo. Y no será como si les estuviese rascando en plan... ¡Ay, quito tonto! Es que me los imaginas en plan... ¡Ay, tonto! A ver qué nos dice la gente. ¡Lo he conseguido! Y yo también. ¡Bam! Tiramos de la palanca y... ¡Ting! La primera campana del despertar ha sonado. ¡Mua! ¡Ah, ah, 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 ah! Genial, ¿verdad? Pues no tanto, porque ahora nos tenemos que ir hacia las profundidades. Que la verdad no me acuerdo muy bien por dónde se iban las profundidades, si os soy sincero. Voy a mirar si me acuerdo. Es que no me acuerdo. ¡Eh, que os lo juro! Os va a parecer una tontería, sobre todo a los que hayáis jugado al juego. Y estaréis diciendo, ¿pero cómo coño no te puedes acordar de cómo... De por dónde se llegan las profundidades? ¡Ey, qué tal! A ver. Reducía nueve a maldiciones. ¿Cuánto me vale esto? ¡Doscientos! Esto lo voy a coger. Esto es un milagro, ¿verdad? Sí, milagro... Cada pecado tiene su castigo. Y la Isabelca quiere definir el pecado y asignar el castigo. Y este, jugadores acosados. Es que básicamente... Eh... Lo que le he comprado es como... Una cosa para cuando me invaden. Yo los puedo acusar. Y entonces, hay un pacto que se dedica a matar a la gente acusada. Sí, básicamente. Y entonces lo que le he comprado es por si alguien más me viene a tocar los huevos. Pues le acusaré. A ver si en un futuro algún amable señor le abre el orto. Con amor y tal. Vale. Entonces, de momento voy a ir... Voy a ir para abajo para comprar el hechizo. Y voy a pensar... Estoy pensando, estoy pensando... ¿Dónde coño estaba la... La ciudad infestada, tío? Si estoy en la catedral. Sé que tengo que bajar para la zona baja del burgo de los no muertos. Y sé que tengo una llave, pero... Espera, creo que sé de donde es la llave. Creo. Y repito solo. Creo que sé de donde tengo que ir. No me hagáis mucho caso, pero creo que lo sé. A ver, Gondinflon. He tocado la campana del despertar. ¿Me dices algo nuevo? Voy a hablar con la gente, ¿no? ¿Me dices algo? ¿Me dices algo? ¿2.100 armas? Se las vamos a dar, a ver qué dice. ¿Y para eso me has comprado mil putas almas? ¿Para algo que ya sabía? Se las he dado porque no sabía lo que me iba a decir. Sinceramente. Porque siempre me pide más dinero del que tengo y nunca me lo puedo dar. Eres un vago, tío. Muévete, haz algo, ¿no? Claro que he encontrado herreros. Capullo. Vamos a ir a comprar. Y ya después de comprar, pues subimos de nivel y vamos hacia donde creo que tengo que ir. Tira para allá. Tira para allá. Y yo creo que podemos acercarnos también al burgo bajo de los no muertos. Perdonar, estaba recogiendo mi móvil del suelo, que sí ha caído, sí, amablemente hablando. Vale, a ver, ¿por dónde coño? Por aquí. Me he hecho daño, me la suda. Sudo de vosotros, no muertillos, que no me dais prácticamente nada. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? A ver, no quiero que me forjen nada, pero con esto seré feliz. ¿Este no es el que tengo? Creo que es el que tengo, ¿verdad? Sí. Nada, no es mejor. Me puedo mejorar el catalizador este que llevo, pero no me quiero gastar la pasta en mejorarlo. Supongo que habrá mejores catalizadores, ¿verdad? Espero al menos. Subimos por aquí. Que nos vamos a poner otro hechizo. Pero para ponernos el hechizo, chicos, tenemos que ir a una hoguera. ¿Y dónde tenemos una hoguera? Exacto. Aquí arriba. A veces hay que dar muchas vueltas tontas en este juego, pero es lo que toca. Si quieres ir avanzando y cogiendo cosas, pues es un juego en el que tienes que recular muchísimo. Después de todo, es un juego que la primera vez que juegas, mueres. Mucho. Mucho, mucho, pero no poco. O sea, mucho de muchérrimo. No sé si me explico. Entonces, vamos a aprender magia. Y nos vamos a poner aquí la flecha de alma pesada. Y ya vamos a subir de nivel. Y subimos uno de fuerza. Nos faltan dos más de fuerza, que ya lo tenemos todo. Y tenemos también la flecha de alma pesada. A verla. Mola. Vale. Pues ahora tenemos que volver al burgo de los no muertos. La zona por la que matamos al... Al demonio Tauro, ¿os acordáis? Por ahí tenemos que ir. De hecho, a ver. Yo lo que quiero probar... No. Si, hijo de tirar cosas así me han salvado, mejor. Yo lo que quiero probar es esto. Sí. Esto. Quiero probarlo, nena. No, tío. A ver. Ahí. No, tío. Uepa. Le cuesta bastante salir, como habéis podido ver. Pero habrá que ver en los bosses. Oye, tío. Y si me dejas en paz. Así, como idea. Tampoco creo que tarde mucho más, ¿no? Joder. Puta manía de cambiar de arma. Porque no estoy... Ojo. Cuando os he dicho que este es el primer hechicero que he llevado... Hombre, hago casi el doble, ¿eh? Es que es el primer hechicero que he llevado. O sea, cuando... Voy a cambiar... Sin querer, cambio el arma. ¿Veis? No estoy acostumbrado a que llevo el báculo en la mano. Estoy acostumbrado a... Pegar y hacer... Y matar. Esto de aquí no lo puedo abrir, ¿verdad? No. Ese es un... Un atajo desde la ciudad infestada. Bueno, para ir. Pero tenemos que estar al otro lado para abrirlo. Que si... Que si, mirad. Entonces, es que yo... Yo podría ir matando así a la gente. Pero como lo que quiero es ir rápido. Pues le pego así en la boca. A todos. A ti también. ¡Ay! ¿Por qué haces esto más difícil? ¿Vas a morir? Yo lo sé, tú lo sabes. ¡Hala! ¿Ya? Genial. Todos sabemos que vais a morir. No me voy a parar ni a curar. Porque voy a tocar una hoguera. Vale. Ya hemos llegado a esta zona. Perfecto. Tío, ¿me vas a hacer que me cure en serio? No me da la gana. Te lo digo muy... Vale, sí. Me curo, me curo. Vosotros ganáis. Me curo una vez. ¿Ya? ¿Ya? Tranquilitos. Venga. Sigamos. Que os habéis puesto muy nerviosos, chicos. Muy nerviosos. Y eso no es bueno para la salud. Normal que luego me vayáis con esta cara muertos. Adiós. Vale. Venimos a esta hoguera. La vamos a avivar para que lo veáis. Le ofreces la humanidad. ¿Qué haces? Fijaos en la hoguerilla. Ahora la llama es más grande. Para subir de nivel aún no podemos, ¿no? Pues no. Y volvemos a tener 10 frascos. Igual que si estuviéramos en el santuario. Vale. Ahora, ¿dónde tenemos...? Creo que la llave que cogí es de esa puerta. No me hagáis mucho caso, porque tampoco es que esté yo muy seguro de esto. ¡No! Soy muy idiota. Soy muy idiota, tío. O sea... ¿Veis? O sea... ¿Veis? Donde he muerto a tomar por culo mi humanidad. ¿Veis cómo he hecho bien en gastarla? Sí, me conozco. ¿Y por dónde, coño, me he caído? ¿Por ahí te puedes caer? Pues mi puta idea tenía de que por ahí te podías caer. Así de claro os lo digo. A tomar por culo. Si es que no, no. Me habéis tocado los huevos. Que sí, que me he caído yo solo. Lo sé. Pero eso no quita que me hayáis tocado los huevos. Madre mía, madre mía. Eh, eh. Eh, chicos. Eh, eh. Oye, oye. Un respeto. Me han puesto ahí contra la pared. Invitarme a algo primero. ¿Y está el arquero también por ahí detrás? ¿Pero esto qué es? Pero, mira, mira. Dejos en paz. ¿Y ya? ¿Me dejas en paz, arquero? Creo que es de este sitio. No se abre de este lado. ¿Entonces de dónde? Voy a investigar un poco. Pues, dado que estoy un poco somnoliento, por eso de que son las 3 de la mañana, también puedes decir que estoy un poco idiota, estúpido, lo que queráis. El caso es que no me acuerdo por dónde tengo que ir. Sí, soy ese idiota. O sea, ahora, lo sé. Tengo que bajar. Tengo que bajar a la ciudad infestada. Para tocar allí la siguiente campana. Pero no me acuerdo cómo se va la ciudad infestada. Dices, pero, Fosfart, ¿cómo coño no te puedes acordar? Oye, pues, porque no me acuerdo. Porque soy así de genial y de estupendo y ya está. Uy, perdón. Por ese sonido. He tocado el micro sin querer. Joder, pues, la gente. Tengo ya un poquito cansado, ¿eh? Pero no, no, no. No te cures. Bueno, si te fijo a lo mejor te doy y todo. Vale, genial. Voy a investigar, pero poquito, poquito. Esto no lo puedo abrir aún. No. Si no, iría por ese boss. Y yo creo que ahora mismo me lo podría cargar, sinceramente. Sin demasiadas dificultades. Entonces, tal vez, por donde tengo que ir es por... ¿Por dónde? No lo tengo muy claro, la verdad. No lo tengo nada, nada claro. A ver. Si no, os voy a enseñar cómo se llega al bosque y... Y ya está. ¿Por aquí? Dime qué sigue. ¡Sí! Yo sabía que era alguna de estas puertas. Lo he encontrado. Genial. Ya sabéis qué puerta es, chicos. La del puente del dragón. Porque es esta, ¿verdad? Sí, de hecho... Mirad, mirad lo que os decía. Si subís por aquí... Y abrimos esta puerta... ¿Qué puerta es? ¿Qué puerta es? Exacto. Por eso me he venido... Uy, que no veo. Por eso me he venido para acá, porque... No, tío. Por Dios, ¿puedo ser más subnormal? En serio. O sea, yo me lo pregunto. Yo hay veces que me lo planteo. Digo, Adán, tío. Míratelo. O sea, lo tuyo no puede ser normal. O sea, simplemente no puede. No puede ser. Vale. No, tío. No, 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 no. ¡Ah! Pues 3.000 almas a la mierda, porque... Las almas que tenía allí las he perdido. Por rodar, ¿eh? Por... Porque soy así de idiota. Y he dicho... ¡Eh! Voy a rodar. Será una genial idea. Rodar en un puente de madera en el que te caes. Seguro que sale todo perfecto. Sí, hasta... Mi estupidez llega hasta niveles insospechados. Lo sé. Tío. Tío. Estoy triste. Me he caído yo solo, chicos. No podéis respetar eso. No, no podéis. No tenéis respeto por nada, cabronazos. Me voy con mis perretes. Ah, que no conocéis aún a los perretes. No pasa nada. Yo os los presento. Iba a saltar, pero es que ya no me fío. Pero nada. Cero. A ver, con cuidado. Ya está. Perfecto. A ver. Perretes. Y mis chicos guapos. Míralo, míralo. A que son monos los jodios. Y como son poco rápidos, estas que me dejan usar magias. Le di. Y esa mierda que me pone, básicamente es hemorragia. Exacto. Sangrado, para que nos entendamos. Debería haber más por aquí. Exacto. Le doy. No, pero aquí vas. Le doy. Perfecto. Hay más, eh. Hay más por aquí. Míralo. Ahí están. Pues nada. Él no viene, yo no voy. Hacemos aquí un pacto de no agresión. Porque hay un tío que puedo liberar. Que sí. Que sí, que yo te abro. Para esto se usará llave de... De Burgos. Y este es un tío. Y en teoría este me vende hechizos. Vale, pues básicamente... Vamos a romper esto. Ese tío, si acaba de pirar a... No me das nada. Vamos, me acabo de dar lo que ya tengo. Genial. Básicamente lo que nos ha dicho ese tío es... Ey, me voy a pirar al santuario de fuego. Y cuando vayas allí... Anda. Que cuando vayas allí... Estaré para venderte mierda. Así os traduzco en lenguaje... Humano Dark Souls. Y a que parecen estos tíos normales pero con llamas. Pues sí, son tíos normales con llamas... Que como te den, te matan. ¿Veis? Están como una puta cabra. Dejes en paz, loco. Venga. Sigamos. Como dijo ya que el destripador... Vamos por partes. ¿Qué me dice este? ¿Camino? Por ahí no hay camino en otro... Esa es la peña, tío. Uh, cuánta gente. Uf, 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 uf. Ya habéis visto lo que hacen, ¿no? Es que tío, he perdido un nivel entero... Cuando he muerto ahí... De la manera tan tonta, eh. Vale, perfecto. Humanidad de gemelas. Genial. Y os voy a enseñar un pequeño truquillo. Cuando venga el perro, que aún no ha venido a todo esto. ¡Perro! Estoy aquí. Ahora. Te he acostado, eh. ¿Qué estás? ¿Que no los llamas? ¿Pero qué haces, loco? Ahí saltando en plan ninja. ¿Quiere dejar de romper cosas? Perro malo. Que no me... ¡Muerdos! Anda, ¿esto puede pegar mientras me cubro? Eso no lo sabía. ¿Esta no se abre? No. Pero por aquí hay cosas... Sé que esta se va a abrir. De hecho, veis que hay gente ahí detrás, ¿no? Es que se le ve. Sé que estáis ahí detrás, cabrones. Y que me vais a hacer una emboscada. Así que... Nos acercamos. Entonces, a eso sí, abre y hacemos... Y corremos como putas para atrás. Y entonces decimos... ¡Hola, cabrones! Estos que no nos enganchen por la espalda. Porque... Con lo ligeros que somos... Si nos enganchan por la espalda... ¿Cómo decirlo? ¿Morimos? Sí, creo que sería una buena forma de retransmitir lo que pasará si nos enganchan. Vale, genial. ¡Ven aquí, hombre! ¡Mira, mía! Mira cómo nos han puesto de hemorragia, tío. De una sola hostia. Vamos a mirar si hay algo. Aquí dentro de dónde han salido ellos. Una rompemalla. Eso es mejor que lo que tengo yo. No tiene pinta, ¿verdad? Muy eficaz para realizar ataques críticos. Sí, ya, bueno. Pero es que yo y los críticos, verás, no... No nos llevamos muy bien, ¿sabes? Entonces, chicos, yo lo que quiero enseñaros... Es un boss. Que está ahí delante. Y quiero llamar primero a los perros. Yo voy a enseñaros un boss. Que en su momento me costó bastante con mi guerrero. Y quiero ver cuánto me cuesta con el hechicero. Entonces, ya os digo que lo voy a intentar matar una vez. Y si no me lo mato a la primera, se acabó. Y lo dejamos por hoy. Y haremos... Tío, tío, tío. Ya, ya, ¿eh? Ya. Relaja. Vale, veamos. Y es que sé que estáis ahí. Mirad, miradlos. ¿Habéis visto qué majos? Y me lanzo en mierda. ¡Claro! 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 ¿Algo más? Si me dejáis de tirar mierda desde atrás. Así como... Vale, vale. Oye, oye. Que tampoco era para poner... Nersia así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Para atrás! Oye, tío. Tío. Vale, vale, ¿eh? Relaja, que estaba de broma. ¿No podemos hablar las cosas como personas civilizadas? Pues no. Cabrones. Que sois unos cabrones. Que me venís a apuñalar, hijos de puta. Pero ¿habéis visto la que me han metido en un momento? ¡Ay! Contra la pared. ¡Ay, ay, ay! Perfecto. ¡Ah! ¡Qué fácil! Por Dios. En ningún momento me habéis preocupado ni he estado al borde de la muerte. ¿No debería haber otro perro? ¿Ves? Decía yo que algo fallaba aquí. A ver. Joder, tío. Me has asustado, perro. Bueno, el perro no se ha abierto esto. La verdad no me acordaba. Muchas gracias, perrete. ¿Veis? Es que son tan monos los perros. ¿Sería que no hay nadie más? Oh, armadura de cuero negro. Escudo objetivo. Tal vez si fuera un ladrón me pondría esta armadura. ¡Ay, chicos! ¿Preparados para que me abran el ojal? Sí, ¿verdad? ¿Estáis preparados? Pues venga. Ah, que me maten un poco. Qué bueno para la salud. Buenas, Aries. ¿Qué tal? Sí, bien. ¡Hombre! ¡Puta madre! A ver. El problema de este boss son los perritos y los tan cucos que veis por ahí. No, 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 no. Tengo que curarme. Ya. ¡Y saltar! Este boss, tío, siempre me cuesta un montón por los perros. Oh. Por los putos perros estos de mierda. Tomad por culo. Es que es que... ¡Dios! De verdad. Os lo juro, otros bosses. Hay bosses súper jodidos que me los he cargado yo solo sin ayuda de nadie. Que la gente me dice, ¿pero en serio te los has cargado tú solo? Y yo, sí, con un par de cojones. Pero este puto demonio siempre me infla las pelotas. Pero siempre, ¿eh? Siempre. Y no está el otro. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. No sin antes meterle un lanzazo a alguien. Ya soy feliz y me siento bien conmigo mismo. ¡Ale! A tomar por culo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!